En la pasada elección municipal, fui candidato a regidor por un partido, perdón, por un candidato independiente. Y llegué, los 5 mil votos que nos dieron, nos dio una regiduría. ¿Y qué pasó? Por el tema de equidad de género, le dimos la oportunidad y el LOPLE así lo decidió, y quedó la que iba como segunda en la planilla de regidora. Y yo ni siquiera declaré, ni interpuso ningún recurso, no hice nada, al contrario. Felicité a quien haya quedado y salió. Ahí, debo hacer un hincapié muy importante, ya que lo recordaste. El que sí, no tuvo vergüenza, fue el candidato ahora independiente. Iván, ese amigo, aparte de que se vendió con la alcaldesa, y es la que le está pagando también su campaña, que hubo la desfachatez y la, híjole, la penosa intención o no intención, lo hizo, y por eso yo lo hice a un lado, de cobrarle el 50% del salario a la regidora. Metió a su esposa y metió a quien quiso. Hice un gran negocio, por eso sigue ahorita, es independiente. Y yo creí en él y que ayudé, por eso ya lo dejamos a un lado. Pero hoy, la gente verán, lo va a reconocer. Para quien actúa mal, siempre le va mal. Y este amigo fue el que verdaderamente... Tu pregunta directa, ¿voy a respetar? Claro que voy a respetar, porque voy a ganar esta elección. Y les voy a decir por dos razones. Tenemos un sondeo muy importante, que hicimos casa por casa. Y en muchos de ellos, el voto de castigo, que les va, porque ya no quieren a más López, nos va a ayudar a nosotros.